Adiós maestra, adiós amigos, soy feliz de haber logrado tanto este año escolar. Adiós maestra, adiós amigos, soy feliz de haber logrado tanto este año escolar. Adiós maestra, adiós amigos, soy feliz de haber logrado tanto este año escolar. Pero a la vez siento nostalgia porque sé que a todos los voy, yo los voy a extrañar. Adiós maestra, adiós amigos, soy feliz de haber logrado tanto este año escolar. Adiós maestra, adiós amigos, soy feliz de haber logrado tanto este año escolar. Adiós maestra, adiós. Adiós maestra, adiós. Adiós maestra, adiós.